Juan Rivera se derrumba y termina llorando en la gala de la casa de los famosos que se está transmitiendo ahora, donde se pudo ver un momento donde Juan Rivera está llorando de manera inconsolable y esto lo está haciendo en un lugar apartado de todos, donde no lo vean. Pero las cámaras sí pudieron capturar a este momento, tal parece que el haber sido novenado sí lo está afectando a Juan y eso que apenas llevan una semana y ya los sentimientos están al borde de los participantes, pues Juan se derrumbó y estuvo inconsolable. Ya veremos qué es lo que sucede y si Juan Rivera es salvado. También se abrió sobre su hermana Jenny Rivera, diciendo que él no apoyó a su hermana en un momento y que Jenny Rivera, su hermana, se fue de esta tierra o de este mundo enojada con Juan Rivera. Esto se ha visto en la casa de los famosos, donde Juan ha llorado y se ha sincerado sobre su hermana diciendo que Jenny Rivera se fue enojada con él. Ya sabes que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que cuando suba vídeo seas de los primeros en saber lo que está pasando y así estés informado de lo que sucede dentro de la casa de los famosos durante estos tres meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!